De las orquídeas Perfumo troncos y me ves revolotear Mira, respira Euglosa es mi nombre, no te puedes olvidar Mira, inspira Aromas tan volátiles me invitan a soñar Abejas hoy veo Un mundo de colores Pruebo tu néctar Vivo entre flores, bosque Tropical Verdaderamente Larga y muy útil Puedo alcanzar la fuente De la recompensa dulce Vibra sin parar Es polinizar Es el servicio Más noble y puro Reproduciendo el mundo verde Al azar Soy solitaria Mi propia reina También obrera Trabajando sin parar Las provisiones Son polen y resinas Que moldeo con amor Pongo mis huevos En este colchoncito De nutrientes y sabor Abejas hoy veo Abejas hoy veo Un mundo de horrores Los pesticidas Intoxicando Intoxicando y viene a fumigar Verdaderamente Un ser absurdo Contamina su alimento Ya no hay suelo ni aire puro Ya no puedo más Ser humano ya no hay suelo Ser humano ya está Si se ponen No hay suelo No hay suelo No hay suelo Pero no hay suelo No hay suelo De la buena Trabajo No hay suelo ¡Gracias!